Hola seres divinos, bienvenidos a canal Taro Medium, mi nombre es Macarena, namasté para ustedes, ¿sí? Va campana seres divinos, no se olviden por favor de suscribirse al canal, de dar un like, la campanita, y todo eso que ustedes ya saben, ¿sí? A mí no me gusta estar perdiendo tiempo, todo el tiempo, todas las veces con este prólogo que a mí no me gusta escuchar en otros canales de tarot, así que no lo hago, ¿sí? Literal, va la campana. A trabajar, ok, seres divinos, mensaje para mis seres divinos, mensajes que lo puedan orientar, guiar, mensajes de la espiritualidad directamente a través del ectoplasma de una medium, ok, abierto, canal. Para ti, ser divino, te cuento que, eh, gracias. Ah, sí, estaba sintiendo como una felicidad tan grande, digo, ¿de dónde viene eso? Hace mucho tiempo que no me salía esta carta, ¿sí? El éxito, guau, ser divino, ¿qué es lo que va a pasar hoy cuando veas el éxito y la abundancia? Guau, esto se viene grande, la voy a sacar porque es la energía que estoy sintiendo, ¿sí? Uf, fuerte, fuerte, fuerte. El éxito, la abundancia, energía para mis seres divinos, por favor. Sea lo que sea que estés pensando hacer, experimentar, la carta de experimentar, tiene que ver mucho con ese éxito que vienes esperando o plantando, ¿sí? No, necesito que salte, por favor. Así, no, necesito que salte la energía futuro para mis seres divinos. ¿Hacia dónde se dirige con ese éxito, con esa energía de tanta prosperidad y abundancia? En la vida en general, ¿no? No estoy diciendo que vayas a ganar la lotería, pero aquí sí se va a dar una situación que te va a dejar muy feliz. No me estás saltando las últimas dos energías. Casi estoy parada, literal, delante de la mesa. Es una energía fuerte que estoy sintiendo que es para ti, ser divino, para el que está escuchando. Una energía de cambio. Se me cayó la carta y estoy lejos. La carta del colgado y la carta del 3 de bastos que habla de muchas transformaciones, de una nueva visión de que si te has tirado en el piso te vas a levantar, te vas a levantar, pero vas a agarrar una fuerza impresionante. Y esa fuerza no solamente viene de ti, sino que viene de tus ancestros, de tus guías, o del mundo espiritual que te está guiando, ¿sí? Y es verdad que... Mucho estrés acá. Guau. Me quedé así, fría, en el buen sentido. ¿Sí? Clarifícame, por favor, qué es esa energía que estoy sintiendo del éxito. ¿Hacía éxito en qué? Vamos a preguntar, se me viene, porque hasta yo estoy súper curiosa. Clarifícame el éxito en qué. Es algo nuevo que vas a experimentar, me dicen. Que vas a salir de un estado de pausa, así de golpe, y que te viene, o algo que te viene de golpe, me dicen. Clarifícame el éxito. No me salta. Ah, mira tú. Bueno, muy bien. Sota de copas. Quiero que vean qué salta de la copa un pescadito. A ver si lo ven. Es un pescadito. El pescado en el pueblo gitano significa dinero. Para algunos va a ser una persona que te va a hacer una propuesta económica. Clarifícame esto. Una propuesta económica de mucho éxito. Más éxito. 10 de oros. Que te va a hacer sentarte. 10 de oros, miren el reverso. Estarían ustedes decidiendo. Pero es alguien que viene a su vida dándoles una oportunidad. Para experimentar cosas nuevas. ¿Puede ser una propuesta de amor? Sí. Porque es una sota de copas. ¿Sí? El éxito romántico. El éxito en tu pareja. Un momento de éxito rotundo. O un reencuentro. Aquí hay un reencuentro. Una persona con mucho poder. Con mucha... Una muy buena situación económica. Un rey de oros. Que está dominando la lectura ahora. Wow. ¿Qué es lo que mi ser divino va a experimentar? ¿Qué es lo que mi ser divino va a experimentar? Es alto. El fuego. Vas a experimentar... Wow. Una sota de bastos. Wow, ser divino. Mira el fuego. Mira el ave fénix que sale de la nada en la noche. Vas a experimentar una gran transformación. Que la... Que la ves venir. ¿Sí? Que la ves venir. Que la ves llegar. O estás a la espera. ¿Sí? Estás esperando. Sí. Para muchos tendrá que ver con ese amor. ¿Qué tanto esperas? Si estás soltero o soltera. Hay un nuevo amor que está llegando. Pero es un amor que te va a sentar en la cima del mundo. Si tienes tu pareja, ya tienes tu conexión, bueno, van a experimentar propuestas nuevas. Acá hay una persona que llega a hacer propuestas nuevas. Ya voy a preguntar. No se preocupe que yo ya voy. Quiero que observen estas dos cartas. Son dos arcanos mayores. Son dos arcanos mayores. La carta de la muerte y la carta del carro. Que salieron al revés. Y ahora quiero que ustedes se den cuenta la diferencia. Aquí ustedes están avanzando. De esa pausa que ustedes quieren poner. Están avanzando. Y esa gran necesidad que tienen de recibir. Acá estás recibiendo la transformación. Acá deberías, si hubiera salido así, deberías decirte que debes aceptar esa transformación. Pero tú ya aceptaste. Tú ya estás en las condiciones de aceptar a que esa pausa, esa cuestión parada que tenía en tu vida avance. Que avance el amor, que avance la prosperidad, que avance. O sea, tú ya estás pronto, pronta para experimentar nuevas situaciones que va a ser como para mucho un ave fénix. Voy a preguntar sobre el amor directamente. Clarifícame el dos de copas. Háblame del amor para mi ser divino. No, hay un amor que avanza. Hay un amor que llega, que regresa, que vuelve. Y vuelve con una propuesta diferente que te va a dejar así con los ojos de dado vueltas. Solamente una carta, por favor. Clarifícame el dos de copas. Gracias. La carta del Papa al derecho, de esta manera estarías de diferente manera. Pero aquí al derecho creo que observes que el Papa habla del matrimonio, habla de lo legal, habla de un compromiso fuerte y estable. Habla de una experiencia estructurada, ¿sí? Una experiencia, ¿cómo te la explico? Una experiencia que no estabas esperando en la vida. Porque por eso te vas a sentir como tan feliz, tan abundante, tan exitoso, tan exitosa. O te llaman de un trabajo que no esperabas o tienes una elevación de cargos, ¿sí? Porque el Rey de Oros y el Papa juntos es algo de mucho liderazgo, ¿sí? De un cargo fuerte. Y en el amor tiene que ver con, literal, literal, con un matrimonio. Yo dije matrimonio y aquí está el cuatro de bastos, ¿sí? Un matrimonio, un pedido de, de, hay alguien que te espera. ¡Guau! Hay alguien que ha tenido magia contigo y que está esperando una señal de tu parte. Sí, acá hay una persona que te espera. Quiero que observes. Está ahí esperando que llegues o regreses y ahí nuevamente está esperando. Está esperando para poder concretar ese amor contigo. Para avanzar hacia adelante. ¡Ay, qué bonito! Me emocioné. Quiero más información. Quiero saber qué es lo que debes aprender con esta situación. Porque me gusta entender las cosas. Hacia dónde va la experiencia. Qué debe aprender mi ser divino de este contexto. Por favor, si no resuena contigo, son lecturas generales. Tú ya tienes conocimiento de eso. Si quieres una lectura privada, busca abajo en la casillita de descripción que está mi página web. Y puedes contactar conmigo o con las personas de mi confianza para una lectura personal, ¿sí? Volviendo a lo que tú debes aprender. Seis de oros. ¡Opa! ¡Ay, madre mía! Mira, 10 de copas y 2 de oros. Debes aprender a dejar de dudar, de ser tan dual, una dualidad. Y vivir la vida que Dios te manda. O sea, de disfrutar lo que tengas en este momento. Y que no trates de pensar de que lo que, o sea, a ver, que no pienses que lo que tienes no vale la pena o que no es suficiente. Porque lo que llega es lo que hay que ser vivido. Es lo que tiene que ser vivido. Que disfrutes del éxito que te llega. O sea, de esta propuesta, puedes ser una persona que todavía no sabe ni cómo enfrentarte, ¿sí? No tiene idea cómo llegar a ti. Es como casi... Hay algo así como siento como una persona tímida, ¿sí? Una persona tímida, una persona que le falta un poco de coraje para decirte algo que quiere decirte. Bueno, literal, literal, para muchos será un nuevo amor. Y van direccionados a ese 10 de copas que es, digamos, la felicidad concreta. La felicidad de salir de este estado de estar pausado, ¿sí? De estar tirado en el piso. Te tienes que levantar, Sar Divino. Te tienes que levantar y te ordeno que lo hagas. Y si estás esperando a esa persona que está ahí a la espera de una señal de tu parte, pues dásela, dale una señal porque está esperando para poder emprender el regreso. Si es una persona del pasado. Y si es una persona nueva, literal, yo pienso que va a ser como un amor nuevo. No sé por qué siento eso. Es como un amor no renovado. Es como un amor que ustedes fueron muy felices antes y ahora vuelven a estar muy felices después de una gran crisis larga. Dos cartas. Pluriempleo, que no sé qué es. Ideas sin límites. Esta creo que va más. Te voy a leerlo. El consejo de los ángeles dice así. Tu mente forma una sola con la mente infinita de Dios. Por eso tienes acceso total y inagotables a inagotables ideas que te traerán muchos éxitos. Quiero que lo leas porque después dice que yo estoy inventando. La palabra éxito. Aquí. Dice. Por eso tienes acceso total e inagotable a inagotables ideas que te traerán muchos éxitos. Es como que Dios dice. Escucha, ser divino. Te estoy ofreciendo oportunidades. ¿Qué haces aquí a la espera y pausado? Activa. Activa y toma las oportunidades del éxito. Todo lo que tienes que hacer es actuar siguiendo la orientación divina para permitir que esas propuestas se materialicen. Te lo acabo de decir y no había leído. Aquí lo tienes, por favor. Haz captura de pantalla de esto y te lo guardas en el día. El otro habla de pluriempleo. Nunca lo leí. Puedes empezar a trabajar a media jornada en el trabajo de tus sueños mientras mantienes el otro para pagar las facturas. Pronto, tu trabajo ideal despegará y te mantendrá totalmente sin palabras. Ahora sí. Namasté.